Estamos aquí porque es un día de celebración. Le agradecemos a Enrique Yacob que organizó esta gran fiesta para lanzar SAS. Se le ponía esfuerzo, con su des, esto era posible. Producto de una visión y de un esfuerzo que durante muchos años, y déjenme, se los comparto, a mí me ha tocado en dos ocasiones estar en la Comisión de Comunidad en Cámara de Diputados y cada vez que se levantaba una opción para dar la posibilidad de abrir una empresa sin fe pública, teníamos una incomprensión permanente de los notarios y los cobradores públicos. Hoy también hay que agradecerle a los notarios y a los cobradores públicos que entendieron que un proceso de creación simplificada de empresas es simplemente la creación de valor que tarde que temprano ellos mismos les van a proveer a esas empresas cuando sean grandes empresas, cuando sean medianas empresas. Esto debe ser una inspiración para que todos nos subamos en esta plataforma. Esto es lo que yo le llamo una revolución silenciosa. Si bien las reformas estructurales económicas empiezan a dar frutos en todos sus frentes, esta simple acción nos cambia la dinámica para comentar realmente a los emprendedores de México. Por la participación de todos ustedes, gracias por el trabajo que todos han hecho para que esto sea una realidad y sin duda es el inicio y seguiremos yendo por más. Muchas gracias.